Este thriller de terror psicológico nos habla de un secuestro donde la única testigo es una chica que tiene horribles alucinaciones y no puede confiar ni en lo que ve con sus propios ojos. Hoy, en Así pasó, Fear of Rain. ¡Empezamos! Y lo hacemos con un grito, para dejar claro que es una peli de terror. El grito es de esta chica que corre por el césped de noche mientras la persigue un tipo muy tranquilo con capucha. Que, pese a ir andando, de forma incomprensible la alcanza, la tira a un hoyo y la entierra viva. Se pasó un poquito, ¿no? Y entonces, Madonna me lee el pensamiento. Tú piensas no podrás sobrevivir. Así es. Pero, resulta que el asesino no hizo muy bien su trabajo, porque la chica consigue salir y... Espera, que todo era mentira. La madre que los parió. Nos la han metido a doblada. Y es que realmente no está allí, sino en este hospital donde la tienen ingresada por sus problemas mentales. Ah, y también nos enteramos que se llama Rain, sí, como lluvia en inglés. Y si la peli se llama Fear of Rain, a lo mejor no tenemos que tener miedo a la lluvia como yo me pensaba antes de ver la peli, sino a la rubia. Aunque cuando vuelve al instituto, vemos que hay un chico nuevo en su clase que no la tiene miedo, sino todo lo contrario. Y busca arrimarse a ella románticamente. Y para conquistarla, no se le ocurre la cosa que... Hacerle un truco de magia con cartas del tarot. Pero cuando el chico, que se llama Caleb, se lanza y le pide una cita, ella dice... Ahí te quedas. Y se va al supermercado, donde casualmente se encuentra a su profesora que es... un poco rarita. Al día siguiente, Caleb insiste en pasar tiempo fuera de clase con Rain y la convence de irse juntos a dar una vuelta en su auto. Él sigue buscando ser romántico. Y en esta ocasión, le regala un colgante con la forma de una neurona y le dice a la chica que eso vendría a ser su cerebro. Espera, entiendo que no te creas esta parte. Por lo que voy a poner de su propia boca la frase. Vamos a ver, chico. Si la rubia cae en tus brazos después de decirle que su cerebro vendría a ser un colgante que representa a una única neurona, es que está muy desesperada. Pero entonces empieza a llover. Y ella se pone nerviosa. Así que Caleb se hace el gracioso y le viene a decir... ¡Ja, ja! ¡Qué irónico que una chica llamada lluvia tenga miedo de la lluvia! Déjalo, porque lo estás arreglando. ¿Te crees muy gracioso, eh? Pues a Rain no le gusta la broma y le pide que la lleve a casa. ¿Te acuerdas de la profesora rarita? Pues resulta que además es su vecina de la casa de al lado. Y por la noche, Rain piensa que ha visto en una ventana de la casa de la maestra a una niña pequeña que pide ayuda mientras su profe se la lleva de la ventana. Pero su padre le dice que todo fueron imaginaciones suyas y empiezan a discutir tal que así. Esto no es real. Esto no es real. No es real. Esto no es real. Pero como no se queda tranquila, va con su padre al día siguiente a casa de su maestra. Y la acusa de tener a una niña encerrada en el altillo de la vivienda. Pero la profe les deja subir a ver y dieron... Pues lo que pensaba el padre que verían. Es decir... Nada. Así es. Pero Rain no se queda muy convencida de la inocencia de su profe a la par que decina. Así que desde ese momento, cada vez que la ve, que van a ser unas cuantas veces... Se asusta. Caleb, que ve la escena, sale detrás de Rain a preguntarle qué le pasa. Y cuando la rubia le cuenta que la profe tiene secuestrado a una niña en su casa, aunque no la cree, como quiere ser su novio, le dice... Ok. Y así, el chico le ayuda a buscar por internet, entre bases de datos de desaparecidos, a la niña que Rain cree que vio en casa de su profe. Y la encuentran. Y luego está esta, Katherine Heigl, que hace de la madre de Rain. Y como es la actriz más famosa de la peli, aunque sale cuatro ratos, la ponen por delante en los títulos de crédito. Por cierto, que lo poco que sale, tampoco es que aporte mucho. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo entre el padre y la hija, está detrás de una escalera mirando, en el sofá viendo la tele, o directamente le dicen que se vaya de la escena. Ok, ok. O cuando nadie la echa, se va sola. Y ahí yo me imagino una teoría sobre este personaje que enseguida veremos si es cierta. Pero primero, Caleb da esperanza a todas esas personas que alguna vez usaron las frases más lamentables para conseguir gustar a alguien que les gustaba. Y consigue besar a Rain. Y al día siguiente, después de que nuestra protagonista se encuentre de nuevo con su profe... En solamente tres minutos de peli, se va a llenar la pantalla de tópicos del cine de terror. Empieza a ver cosas raras por el techo. También como llora sangre una estatua. A gente creepy en las ventanas. Y, para rematar, una versión malvada de sí misma gritándose al espejo. Vale, si hacen segunda parte, ese espejo ya no sale. Y en ese momento, me doy cuenta de que el hecho de pensar que puede haber una segunda parte de la cosa esta, es lo que más miedo me ha dado hasta ahora de toda la película. Y luego, aparece la madre a la que amenaza con un tenedor. Y llega su padre para... ¿Salvarla? Pues no. Para decirnos lo que hace un rato me imaginé. La madre de Rain no existe. ¿Qué? Solamente está en su imaginación. Resulta que lleva muerta tres años. No, es no true. Ya te digo yo que sí, rubia. Pero la chica no atiende a razones y huye de la casa. Y entonces... ¡Otra vez lo hizo! Pues sí. Aunque en esta ocasión se imaginó que vio a la profe y realmente no estaba allí. Por lo que cuando se calma un poco, aprovecha y se cuela en su casa convencida de que tiene una niña secuestrada. ¿Será cierto esto? Bueno, lo sabremos en un momento. Una vez en la casa, Rain se entretiene imaginándose cosas otra vez. Y cuando por fin decide buscar a la supuesta niña secuestrada, se le hizo tarde. La profe ha vuelto a casa. Pero como la señora debe ser ciega de un ojo, consigue robarle las llaves delante de sus narices para abrir una puerta con candado. Y allí, nuestra protagonista descubre a la niña secuestrada en una jaula. Y cuando va a rescatarla, aparece la profesora y le dice que todo está en su imaginación y que realmente no hay niña. Pero en eso llega Caleb, que se ve que pasaba por allí y ataca a la profesora. Se supone que ahora la gracia de la peli es saber si Caleb y la niña secuestrada son reales o también parte de la imaginación de Rain como te quieren hacer creer en algún momento los idonistas de Fear of Rain. Probablemente lo imaginó o tal vez todo lo inventó. Pues no. Al final, como era previsible, la niña secuestrada es real y Caleb, que sale apuñalado de la pelea con la profe, aunque se recuperará, también. Así, tras quedar con el chico para seguir siendo novios cuando éste salga del hospital, se va a visitar la tumba de su madre, donde vemos que a la actriz Katherine Hegel le quitaron 5 años de edad, porque aunque nació en 1978, en la lápida de su personaje indica que es de 1983. Ah, y cuando vuelve a casa, se la vuelve a imaginar para que ésta diga que siempre estará a su lado. Y ahora te voy a enseñar las escenas de la peli que buscaron ser más terroríficas. Déjame en los comentarios si te dieron susto o no. Y ya que estás, no dejes de darle al me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte un vídeo. Y si ya estás suscrito, comparte este resumen de Fear of Rain en todas tus redes sociales. Muchas gracias por estar ahí hasta el final del vídeo y hasta muy pronto. A la Rain, vete a casa, que ya se acabó.